Soy un luchador muy versátil, he peleado en muchas modalidades y bueno, pues los luchadores de MMA siempre tenemos eso que nos gusta la adrenalina y siempre te vas poniendo retos cada vez un poco más complicados, cada vez un poco más complicados y dije, estoy joven, es el momento de hacer algo que no se ha hecho nunca en España. Tres tíos contra un tío de 100 kilos, a priori se parece que tiene que ir muy loco, a lo loco, pero pienso que también hay que ser algo muy técnico porque no dejamos de enfrentarnos a un tío que tiene bastantes peleas, un tío profesional, entonces cuando estemos ahí los tres tenemos que hacer un trabajo serio, pero irá por todas. Pues me llama la atención que, sobre todo la diferencia de peso y que lo vamos a destrozar, creo yo, tres contra uno no tiene nada que hacer. Voy a dar lo mejor de mí y vais a estar vosotros para comprobarlo. Yo creo que estoy a otro nivel, aunque pues ellos son tres y no va a ser fácil, voy a ganar. No sé exactamente cómo, pero lo que tengo claro es que voy a salir con la victoria. Lo vamos a destrozar al pobre Chava y poco más. Mi pelea va a ser un espectáculo, de golpes, puños, patadas y sangre. No es la verdad. Mucha sangre, mucha guerra y nada, espero que os guste. Mi pelea tres contra uno no va a dejar indiferente a nadie, así que os espero en la jaula. Y aquí sale Eduardo. Ah, no, no sale, perdón, pensaba que Eduardo Diego era el primero a un score. Primero empiezan los tres que salen juntos por equipo, porque son un equipo. En este caso no es uno tras otro, son los tres, Iván, Tomás y Manuel, que tienen un reto a priori, no diría seguible, por supuesto que no, pero son los claros favoritos. Sí, yo no quiero ser aguafiestas, pero mira que veo que es un reto muy complicado para ambos siempre, pero nunca me puedo poner parte del lado solitario. La gente quiere épica y cuando le preguntan le puede el corazón, por supuesto, pero los favoritos son estos tres chicos. Iván Rullo, al que vemos en cámara, un striker de unos 70 a 62 kilos, Kaunike Conchi, 23 años. Son tres personas que yo creo que pueden dar mucha guerra, no vienen a hacer el ridículo, no vienen a ser una comparsa, vienen a ganar y a destrozarle. Manuel Morales, 1,79, 66 kilos de peso, viene el taekwondo y el Kauno, 22 años. Son dos de los tres, ahora falta un tercer hombre que van a pelear contra una sola persona. Vamos a ver si lo podemos ver en pantalla, que lo veremos ahora en breve, se están colocándose la parte anterior de los guantes, de la sujeción, para que no se les escapen. Es que Tomás Cantó ha sido el más rápido de todos, ya está casi la jauna. Tomás, Tomás, ya han peleado y ha ganado. Ah, ya ganó. Ya se ha terminado el combate, amigos, gracias por haber venido. Ahí lo tenemos. Muy preparados. Ahí lo tenemos a Tomás, arriba con ganas. Tomás Cantó, 20 años, un 80, 70 kilos, especialista en boxeo. Y Gonzalo, te pregunto, vamos a ver, este combate, ¿tú le das duración a este combate? Mira, puede durar, creo que va a pasar del primer asalto, ¿vale? ¿Crees que va a pasar del primer asalto? Porque creo que la capacidad finalizada de Eduardo va a ser difícil. Eduardo es un tipo muy duro y aunque lo lleven al suelo, creo que le va a costar finalizarle. Lo veo más en el segundo asalto. Chocas, ¿tú qué crees? ¿Que el primer asalto se acabó todo, vamos al segundo asalto e incluso más? Mira, yo creo que va a ser un asalto, va a quedar uno, Kao o Tikeyo y los otros dos van a finalizar. O sea, ¿tú crees que va a ganar el equipo de los tres? Correcto, el equipo de los tres. Yo siento ser algo a fiestas, ojalá gane el solitario, pero no, es muy difícil. Pues mira, ahora que hablas de esto, vamos a dar paso al valiente que se ha atrevido con esto, que se atreve con esta absoluta guerra. Eduardo Riego viene ya. Es muy, muy gracioso. Ahí está el chico del millón de dólares, Eduardo Riego. El main event de la noche, lo más esperado, lo más loco. Quizás el reto más complicado, tres personas, tres peleadores contra uno solo. Esto es casi imposible. 98 kilos ha dado en la báscula, se enfrenta a una suma de 200 kilos aproximadamente, 1-91. Y un peleador que en el MMA profesional destacó muchísimo con siete victorias y dos derrotas. Un tipo que no tiene que demostrar nada a nadie y se lo quiere mostrar a sí mismo. Es muy, muy, muy bonita la pelea porque además vaticino que como gane, como gane Eduardo Riego, o sea, puede ser la batalla más viral que vayamos a ver en nuestras vidas. Aquí sí que yo tengo claro, Chocas, que esto va a ser una guerra minuto cero. Minuto cero. Yo no veo otra estrategia, no veo especulación, veo guerra minuto cero. Y esto va a ser tan guerra que yo quiero ir, ya que es el último combate, voy a ir al gong y le voy a dar yo al gong. Bueno, 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 bueno. Y eso va a ser tan scenes para que, cuando no se le hagan un lanzamiento para que no experience la misma. Y esto lo va a sentir toda la arena. De verdad, le va a dar una hoja. Vamos a ver cómo lo ama desde aquí arriba en nuestro lugar de recreo. Venga, aquí estamos ahora mismo. Eduardo Riego se despide de su esquina, le pregunta el árbitro, el bucal, está todo correcto Y el hombre más valiente de la noche entra ahora mismo en la jaula con mucha deportividad, saludando a sus rivales Es el momento de que Nacho Gutiérrez nos presente a los peleadores Damas y caballeros, ahora sí, llega el combate esterar que estábamos esperando Tres contra uno, os pregunto, Tarraco Arena, ¿estáis preparados para la lucha? A mi izquierda, Tarraco Arena, ¿estáis preparados para el tres contra uno? Ahora sí, damas y caballeros, con la presencia de tres referis, el señor Arjona, Tellez y Munez Presentamos a los tres contendientes en la esquina azul En primer lugar, con 22 años, una altura de 1'79, 70 kilos de peso, procedente del taekwondo Damos la bienvenida desde Motril, es el tiempo para Manuel, Manuel Morales En segundo lugar, con 23 años, 62 kilos, una altura de 1'70 Damas y caballeros, estilo de combate, el kickboxing Vamos a dar la bienvenida, es el tiempo para Iván, Iván Rubio Y el tercero, de los adversarios en la esquina azul, damas y caballeros, una altura de 1'80 Un peso de 68 kilos, residiendo con su corazón hispano-argentino Vamos a dar la bienvenida desde Alicante, es el tiempo para Tommy Cantor Su rival, en la esquina roja, damas y caballeros El encargado de este reto, afrontando los tres contra uno Él solo, será capaz de vencer a tres adversarios Una altura de 1'91, 99 kilos en la báscula Estilo de lucha, MMA Damas y caballeros, vamos a dar la bienvenida Este mal de usó, es el tiempo para Eduardo, Eduardo Riego Todo está servido para el espectáculo Las cámaras abandonan la jaula El árbitro da las últimas instrucciones Wow, Eduardo ahora mismo está en su prime Va a tener que ganar a tres personas Y hacer el mayor evento de la historia de los deportes de contacto de internet Y está preparado Jordi motherfucking wild Ese sí que está preparado Cierra la jaula, es tu momento Jordi Lo va a hacer Oh Se vuelve una auténtica locura Consiguen llevárselo al suelo Empezó como el dos contra uno Entre todos intenta golpearle Intenta sostener el suelo, esto es imposible para Eduardo Riego Porque uno le está poniendo la posición del juego Se levantó Eduardo Riego Quiere contra todo Oh, el rodilla Es demasiado largo para él Tiene demasiada gente Se los quita, se desembaraza como puede Están los tres árbitros para separarle Las energías empiezan a fallar Eduardo se protege de los golpes Tiene que intentar hacer daño Pero primero a la defensa antes que el ataque Jordi No pueden, no pueden Es demasiado complicado Están destricando los tres No se puede ganar este reto Intenta separárselos Le agarra como puede Iván Ruyo Está siendo el que está desequilibrando Le se lo tiene que quitar No le deja llegar a la jaula Que era la segunda estrategia El plan B de Eduardo Oh, cuidado, ha caído Acaba de caer No sé si será capaz de aguantar Eduardo está recibiendo muchísima presión Vamos a ver si es capaz de levantarse El problema es que tiene a uno agarrado A la cintura Y le está haciendo contrapeso Tienen los golpes desde atrás Tienen que tener mucho cuidado los árbitros Han hecho una muy buena estrategia Intentando controlar el lema Eso es imposible de llevar para Eduardo Riego Tiene que tirar de la épica Cuidado que se ha levantado Lo ha conseguido Se le va a poner Se le va a dar un paso Por otro Por ello Se lo intenta quitar Qué locura Llegan los golpes Acaba de recibir un gancho de derecha Muy, muy, muy fuerte Y aunque sea un tío muy pesado Es demasiado difícil El público quiere verle ganar Recibe un golpe limpio Quedan 30 segundos solo chicos Solo 30 segundos para que termine esta batalla Esto es una auténtica barbaridad No sé cómo se puede superar esto Qué difícil es Eduardo le ha echado Toda la valentía que podía Le dice que sí se puede Se paran los ganadores Parece que va a sobrevivir Parece que sobrevive este primer asalto Es el momento Es el momento Que Eduardo intenta dar un gran golpe Para quitarse uno de en medio Y mucho cuidado entre ellos Que no se noqueen Como pasó en el dos contra uno pasado Exacto Lo ha aguantado Ha aguantado el asalto Contra tres personas Matándole golpes Tiene que aguantar dos más Qué puta barbaridad Han hecho muy bien la estrategia Qué puta barbaridad Chicos ¿Me escucháis vosotros? Sí, por supuesto Ahora sí Cómo no te vamos a escuchar Es que estoy ya sin voz Casi de esta emoción De esta locura De esta maravilla De esta historia De este cuento De esta locura chalada Momento importantísimo en la esquina Darle energía a Eduardo De que puede ganar Eduardo lo tiene Vamos público Vamos a la colera Vamos Lo puede recuperar Yo confío en él Los otros tres chavales Están muy cansados Chocas ¿Cómo lo has visto? Ha sido muy difícil Porque uno de ellos Le ha hecho grapple a la cintura Y le ha hecho un contrapeso Iván le ha estado controlando Por detrás Él no podía utilizar la jaula Han estado muy inteligentes Muy inteligentes Es el momento De que Eduardo utilice Su primera energía Para quitarse una en medio ¿Tú crees realmente Que ha habido una estrategia Importante por parte de ellos? ¿Lo habían hablado bien? La he visto Me filtrar el vídeo Están creando estos días Para luchar Y van a hacer exactamente Lo que ha pasado Y lo han hecho Y les ha salido bien Lo ha salido bien De momento Pero no han conseguido finalizarle Si aguanta los saltos más Eduardo gana Sí, porque al final De este combate Si él sobrevive Ha ganado Porque evidentemente No podemos ir con cuatro personas A puntos Menuda bestia es Eduardo Riego Ahí está El hombre del año Eduardo vuelve a empezar Allá viene ¡Oh, Dios! Ojos a derecha Si entra Otra vez la misma estrategia Se le sube Bueno, ya está Se tira con una guillotina Tiene una guillotina Tiene una guillotina Eduardo No, pero la va a soltar Porque es imposible mantenerla No se puede Se puede haber dormido Hay un pelado dormido Tiene que separarles Tiene que separarles No ha dormido No me lo he creado No ha dormido Ha finalizado a uno Ha finalizado a uno ¿Quién ha sido? Tomás Núñez ¿Quién es? Cuidado Que ha finalizado a otro A Iván Ha finalizado a dos Solo queda uno No me lo puedo creer No lo he visto No lo he visto Lo ha hecho Tiempo muerto ¿A quién? ¿A quién lo ha finalizado? A uno de ellos Yo agradezco a Iván Creo que hizo a Iván Que era el que lo estaba agarrando ¿Podemos ver alguna repetición? Por favor ¿Podéis poner repetición De lo que ha pasado? No, no da tiempo Hay que irse al espectáculo Jordi Los últimos Todos Todos No fue Manu Ha sido Creo que ha sido Manuel ¡Oh, Dios! ¡Dios! 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 ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura, chicos! ¡Ay! ¡Ese mataleón es difícil! ¡Este es histórico! No sé si se puede quitar ese mataleón Tendrá suficiente fuerza Cuidado Que un dos contra uno Es dificilísimo Ya lo vi muy difícil Esto no está ganado Esto no está ganado Ha perdido la defensa Porque marcó su guardia No sé si se va a poder Tiene el mataleón Pero al seguir público Por favor Tiene un mataleón Cuidado Tiene un mataleón Ven pillado Tomás Es muy fuerte Dios mío Se lo va a quitar de encima Se lo puede quitar de encima Se lo puede quitar de encima ¡No quiere terminar! Se lo quita de en medio ¡Se lo quita de encima! ¡7 segundos! Que no termine esto, por favor Vamos a ir al tercer asalto Se va a cruzar con los contra uno Va a tercer asalto Los contra uno Que no termine esto ¡Ah! Iván pide más ¡5 segundos! Quiere aguantarlo Quiere aguantarlo Y se acaba el segundo asalto ¡Uh! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está! ¡No, no! ¡Que paren! ¡Que paren! ¡Tiempo árbitro! ¡Árbitros! ¡Que paren! Se ha comido 20 segundos más Ya sé lo que ha pasado Han parado el tiempo Cuando se ha eliminado Manuel Exacto Porque cuando lo quitaron Ese tiempo no cuenta ¡Ah, vale! 20 segundos ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Han dado un tiempo extra Por... Los 20 segundos De quizá lo más Perdonen en sus casas Por los gritos Que estamos dando Pero es que no se puede hablar En el tarro a la arena En el WWD De Conispas ¡Qué barbaridad, amigos! ¡Qué locura! ¡Qué increíble! ¡Qué historia! Esto es maravilloso Gonzalo, Eduardo ¡Qué nivel de cansancio Tiene ahora mismo! No apostábamos por él Cuando cogió la guillotina Pensábamos que le iban a golpear Pero prácticamente Le sacó la cabeza Manuel Morales Es increíble que haya aguantado Todo el rato A dos personas Pegándoles Mientras hacía la guillotina ¿Cómo es posible Que no haya aguantado Ese heroico? Es increíble Es increíble Que haya aguantado Que esté Que está aguantando Que esté aún De pie Podríamos decir Y que se enfrente A un tercer round Que es casi imposible Y último round Es el momento De los campeones El momento De las estrellas Un dos contra uno En el WWD En la jaula Del Tarrapanero Si se puede Está gritando la gente Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Que maravilla No va a ser Es el false fight Ya empezó el tercero Y ya no tienen la energía De antes Ya no se atreven Uy, uy, uy No sé qué intentaba ahí Está exhausto Está cansado Con ese rodillazo Si llega a conectar Quería repetir la técnica La guillotina Lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer Lo vuelve a tirar Lo baja Lo va a tirar Lo va a tirar Que bien se protege Haciendo la guillotina Lo ha dormido 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 Lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer No, 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 no Iván Rullo Ahora mismo Tiene la tarea Más difícil Eduardo Riego Uno contra uno Un minuto y media Para hacer historia Estamos viéndolo Estamos viéndolo Lo que estamos viendo Es algo que va a servir Para toda la vida Todo el mundo hispanohablante Ahora enloqueciendo Gracias al WTB Uno contra uno Iván Lo coge Lo coge Se acabó Se acabó No me lo puedo creer Le va a tapar en 10 segundos Llegó Llegó Sí, sí, sí Lo va a finalizar Lo va a finalizar Ahí está la superioridad Eduardo La superioridad De la experiencia De peso De la experiencia Lo cogió Ahí sí que lo tiene Ahí está ¡Increíble! Big historia Contra todos los tres historios Eduardo Riego Consigue vencer El tres contra uno Lo hizo Lo hizo Lo hizo Lo hizo Una increíble historia Una carrera que estaba acabada No era peleador de MMA Hace todo el reto más complicado Dios mío Y Eduardo Riego Es el hombre de la noche Dios mío De mi vida Lo que acabamos de ver ¿Cómo ha aguantado Tres tíos Pegándole la primera ronda Todo el rato? Me va al puto corazón a mil Me va al corazón a pie Dios santo Oh my god Estoy cansado de verlo Solo de verlo estoy reventado Esto es historia De las MMA Del deporte de combate Esto se va a ver en todo el putísimo mundo En Indonesia van a ver este combate La gente va a explotar cuando lo vea Porque es un reto imposible Y lo ha hecho posible Oye y el equipo de tres También se va a celebrar Qué pelea ha pasado Qué increíble Increíble Me llaman que ha cumplido totalmente Las expectativas Y Wow Vivir historia Qué tan sienta A todos los que estáis aquí Qué tan sienta Vivir historia No sé si el equipo Puede mostrar alguna repetición De nuestra reacción Cuando ha pasado esto ¿Es posible o no? Vamos a ver Porque esto ha sido Algo tan increíble Yo quiero ver nuestras caras ¿Se puede? No las tenéis Vale Todo el público Enluquece con Eduardo Riego Y conseguió Lo que ninguno nosotros Queríamos posible El público más sabio Que todos nosotros Sin creer en él Y lo ha conseguido Yo a mí me ha callado la boca Eduardo me ha callado A la puta boca O sea este tío Es un superhéroe ¿Cómo ha aguantado? Es que quiero ver La repetición de la primera ronda Recibiendo golpes Con un tío agarrándole Con contrapeso del cuerpo ¿Pero qué es esto? Qué valientes Estos tres chicos Qué valiente Eduardo Riego Y buena estrategia Que hicieron los chavales Y es el momento De que Nacho Gutiérrez Declare a Eduardo Riego Como vencedor Y caballeros Lo primero Un fuerte aplauso A estos cuatro gladiadores Bonita la batalla El vencedor De este combate Vencedor En el tres contra uno Vencedor Por sumisión A sus tres rivales Eduardo Riego Es increíble lo que acabamos de vivir Ojalá pudiésemos vivir esto siempre La verdad Que pasada Jordi Es tu momento Esto es increíble Eduardo Ven aquí conmigo Mira Voy a pedir otra vez Un puto aplauso para esto No sé ni qué decir No sé ni cómo No sé ni cómo Analizar esto A ver Desde fuera Esto ha sido Vietnam Tú cómo lo has vivido No podías hacer nada Te tenía enganchado Por todos lados Te estaban pegando en la cara En el primer asalto ¿Qué pensabas? Pues La verdad es que Me han dado unos cuantos golpes Que me han retumbado el cerebro Pero He dicho Ok No pasa nada Que peguen Esto no ha acabado No se puede ¿Has llegado en algún momento A tener dudas De que podías perder Incluso conciencia O no ha habido En ningún momento tan cercano? Mira Cada minuto Desde que acepté el reto He tenido dudas Muchas dudas Pero Vamos Que grande este tío Hace 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 cosa De un mes Después de aceptar la pelea Me diagnosticaron Que tenía El menisco interior roto Y Tenía muchas dudas De De coger la pelea Me dolía la rodilla Entrenando Y todos Me decían Que estaba loco Que me iban a pegar Que que falta me hacía Pero Quiero lanzar un mensaje A todos Cuando Os digan Que no podéis hacer algo Cuando Duden de vosotros mismos Si realmente queréis algo Luchar por ello Y ir a por ello Y ir a por ello Y por eso De ser un final Es un final Eduardo ¿Cómo te has sentido Cuando finalizas al primero? ¿Es un alivio grande? Pues La verdad que sí Porque Sabía que dos contra uno Iba a ser Mucho más fácil La verdad es que Los dos rivales Estaban muy sincronizados Han hecho una estrategia Perfecta La verdad Han hecho lo que más me podía joder Han hecho el escenario peor Para mí Mientras Me cogía Iván No me dejaban hacer nada Los otros dos pegaban duro Me retumbaba el cerebro Ha habido veces que he pensado ¿Quién coño me manda a meterme aquí? Pero Hay una cosa Que tenemos los Luchadores Y los samuráis Que es Ese poder incansable De De demostrarnos a nosotros mismos Y de ponernos pruebas Intentar superarlas Y eso es lo que he hecho Gracias a todos Muchas felicidades Esto es histórico Lo que has hecho Es casi impensable No eres el favorito La gente lo veía imposible Son tres guerreros No son tres mancos Precisamente Se han coordinado fantásticamente Bien Hálo a hablarle con ellos Pero la verdad es que Esto es histórico Quiero el mejor grito de toda la noche Porque esto es una putísima locura Claro que si quieres decir Lo que tú quieras Te lo has ganado Una última cosa Quiero agradecer A mi padre A Joseliza Pater Titín Mis Mis Gente de entrenamiento Que ha sufrido Izan Esa frase es la que me ha dado alivio Para seguir Y decir Si la gente confía en mí Porque yo no Sí señor A este guerrero A este guerrero Quien vaya a criticarnos Porque hemos sido tres Y no hemos podido Que se hubieran puesto Ellos los guantes Y hayan subido aquí A ver si le echaran huevo Y nada más que enhorabuena A este guerrero Que se lo merece Iván ¿Cómo estás? Ante todo decirte Mamá Estoy bien Estoy bien Te quiero mucho Lo primero Que aquí Hablo por mí Mi madre Hasta cinco minutos Llorando antes de subir Pero le prometí Que iba a dar todo de mí Y creo Que lo he hecho Lo ante todo Un honor Porque conozco a Tintín Conozco a Edu De hace mucho año Y para mí Esto es un honor Pelear contra ti Soy un 60 kilos Pero he sido muy feliz Contigo peleando Gracias por la oportunidad Y a ti Gracias Muchas gracias ¿Cómo has? ¿Qué tal tío? ¿Cómo ha ido? ¿No ha ido como lo planeabais? Quizás ¿No? Que ahí va Al final ha sido una matanza Te dejas Pero por su parte Pero nada Ahí está su huevo Que no ha ganado 103 ¿Te ha sorprendido Incluso Más de lo que esperabas? Me ha sorprendido La guante Un par de cojones Porque Somos tres Y lo que se ha comido En un asalto Yo creo que no se lo ha comido nadie Además que Es alguien que ha recibido Contactos en la cara Golpes en la cara O sea No es algo que ha podido esquivar Ha tenido que luchar Y le habéis impactado bien Nada Sorprendido No me lo esperaba Y la enhorabuena Porque lo que ha hecho No lo hace nadie Un aplauso para ellos tres Que se lo merecen también Sí señor Sí señor Sí se puede De verdad Sí se puede hacer una locura Así que salga bien También Aún queda una codita Codita Cosita Aún queda una cosita Vamos para allá Para la mesa Porque hay unos premios Que quiero dar Tengo que crear Pues unas bonificaciones Porque hay gente Que se lo merece Y un aplauso muy grande De verdad Otra vez Para este súper Súper combate Tengo que hacer una cosita Tengo que hacer una cosita